Nos convoca un aniversario más de la Revolución de Mayo, un suceso que estudiamos en nuestra historia como la primera expresión del pueblo argentino que en 1810 manifestó su deseo de libertad. Podríamos pensar que esta es sólo una celebración más, que como lo marca la costumbre, vamos a oír y ver lo mismo que otros años, con matices diferentes. Sin embargo, por unos instantes nos vamos a detener, a evaluar por qué recordamos esta fecha y así entonces comprender la magnitud de su importancia. Lo que recordamos en este día es el acto fundante de nuestra nación. Fundante deriva del verbo fundar, que significa sentar, afirmar sobre una base, poner los cimientos, construir, edificar. Y el verbo recordar quiere decir en su acepción más antigua volver a pasar por el corazón. Y es en este punto donde se encuentra lo que distingue esta celebración de otras. En mayo, hace 209 años, se hizo realidad el anhelo de libertad de un puñado de mujeres y hombres. la hazaña que llevaron a cabo por una sola fuerza de sus ideas, de su voluntad, de su determinación, en la pequeña aldea que era entonces Buenos Aires, asiento de las autoridades del último virreinato fundado por el Imperio Español. Ninguna revolución en la historia de los pueblos ha tenido una significación más elocuente que la de mayo, porque los hombres que la provocaron sintieron en su espíritu la vibración generosa de los ideales de libertad y justicia. En mayo, el pueblo quiso saber de qué se trataba, marcando un rasgo diferencial de su carácter. Hoy, conmemoramos la presencia del pueblo en la Plaza Mayor reclamando por sus derechos a la información, a ser escuchado, a la participación en la construcción de su propio destino, en suma, a la libertad. Cuando un pueblo toma la iniciativa de encarar un proyecto que implicará la transformación total de su idiosincrasia, dos ingredientes se hacen indispensables, valor y decisión. Valor para llevar a cabo una empresa que pone en riesgo la seguridad de un estilo de vida y decisión para actuar con firmeza en las situaciones extremas. Ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos hombres que lucharon por sus ideales, que sortearon todas las dificultades, que se congregaron hace más de dos siglos, el 25 de mayo de 1810, para tomar el futuro en sus manos. Nosotros somos su legado. Seamos constructores de la patria grande que soñaron aquellos que sentaron las bases para hacer de este suelo un territorio libre y soberano. Seamos dignos de su ejemplo. Para engrandecer la patria basta con hacer con responsabilidad las pequeñas cosas de todos los días. Vale la pena entonces que todos nos esforcemos para que cada mañana brille sobre el suelo en que nuestros hijos crecerán un sol de justicia, paz, trabajo y dignidad. Seamos personas de bien iluminados por Cristo. Solo así podremos vivir en paz y disfrutar de nuestra libertad. No fue sencillo conseguirla. Defendámosla y cuidémosla de verdad.